Coronel de la Cruz encabezando este traslado en conjunto con la Fiscalía de Moca. Estos presos van rumbo hacia lo que tiene que ver al centro de la isleta de Moca. Estos presos estaban detenidos acá en el cuartel de la 29 Compañía de Moca y en este momento serán trasladados hacia la cárcel de la isleta ya con medida de cohesión. Ahí estamos viendo delante delante el Coronel de la Cruz. En conjunto, la Policía y la Fiscalía en este momento para hacer este traslado específicamente desde la 29 Compañía de la Policía de Moca. Coronel de la Cruz encabezando este traslado en conjunto con la Fiscalía de Moca. Estos presos van rumbo hacia lo que tiene que ver al centro de la isleta de Moca. Estos presos estaban detenidos acá en el cuartel de la 29 Compañía de Moca y en este momento serán trasladados hacia la cárcel de la isleta ya con medida de cohesión. Ahí estamos viendo delante delante el Coronel de la Cruz. En conjunto, la Policía y la Fiscalía en este momento para hacer este traslado específicamente desde la 29 Compañía de la Policía de Moca. ¡Gracias! ¡Gracias!